Bueno, esta es la exposición acá, del libro Café en Quijote, Jorjito, que ya es un personaje de acá. Y, pues bueno, la exposición que tenemos tiene cuatro cuadros. Este primero es en óleo. Es importante recordar que una pintura no se puede ver como se ve cualquier cosa, ¿no? Toca como profundizar mucho en los detalles para empezar a disfrutarla, a ver qué es lo que realmente pasa ahí. Y eso sucede porque fue hecha de a poquitos, fue hecha mirando mucho. Y, pues, eso nos lo permite la pintura y casi ninguna imagen nos permite eso. Esta es una pintura basada en una fotografía de Jan Soudek. Recomendadísimo, ojalá lo vean. Es un fotogrammo genial. Esta niña es una niña triste. Hay algo que tengo con la tristeza y es que me parece bella, ¿no? Y es que cuando estamos pristes como que afloran ciertos sentimientos y ciertas cosas que nos hacen conectar de una forma distinta. Esta es una niña con conejo, Laura. Es un óleo. Esta sí es mucho más expresionista. Acá no voy tanto por el detalle, sino por el gesto. Y la idea es que quede esa sensación que tiene ella cogiendo el conejo en la misma pintura. Y este es un ocelote, el famoso tigrito. Acordándome de Melanie que me decían, no me grite. Y está hecho en lápiz de color. Y los tenemos acá en Libro Café El Quijote para que los puedan apreciar. Lo mismo si alguien quiere adquirir una pieza, claro, sí, sí están a la venta. Hablamos. Muchas gracias. 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 Gracias.